y bueno, acá lo primero que hacemos es leer el enunciado y tratar de interpretar lo que dice el enunciado así que acá, como pueden ver lo importante que dice acá, festival de danza y acá me da lo siguiente dice, para el día de integración 121-13, si organizar un conjunto de danza proclórica para este día se tiene la siguiente lista de participantes y me da una lista de cuatro, de tres mercadotecnia, termodinámica y electrotecnia y me da la cantidad de hombres y mujeres entonces lo más importante acá, esto acá es una pequeña introducción que todavía no funciona para nada este cuadro acá sí es importante entonces el cuadro acá lo que hacemos es colocarlo a lo que es acá en la diapositiva es importante y aparte ¿qué más es importante? aparte de eso es la parte acá, dice acá lo siguiente se espera la participación del 40% total de los alumnos esperando pagar por plet de 120 pero si existe el 60% el precio disminuye al 60% esto acá es la condición para sacar la cantidad ya sea de oferta o demanda pero por lo tanto como acá tengo una tabla de rangos automáticamente va a ser para qué para la demanda o sea, acá está bien lo interesante de este problema acá es que tiene esta parte acá entonces esta parte acá son condiciones que me da el problema para saber la cantidad de estudiantes entonces acá esto lo voy a copiar y lo voy a colocar dentro de la diapositiva que se encuentra en la parte de acá con esto comencemos a leer y saquemos la cantidad que hay veamos qué dice la velocidad en este cuadro acá lo que hago primero es sacar la cantidad total así que esto de acá más por acá esto de acá y esto acá sacamos una columna más que sería insertar al lado derecho ya entonces por lo tanto acá lo que hacemos ahora sería en la parte de acá colocamos la cantidad total ponemos total y con este total de acá lo que hacemos es sumar ¿cuánto? 70 más 40 ¿cuánto es? 30 más 40 es igual a 70 ¿no? entonces acá pongamos la cantidad que sería acá 70 estudiantes 70 y esto voy a colocarlo a lo acá y a lo ahí 70 ¿no? ahora acá sumo 65 más 75 ¿eso cuánto sale? sería 120 130 140 ¿no? pongo acá 140 estudiantes entonces acá pongamos 140 y ahora sí subimos acá 25 más 45 ¿eso cuánto sale? sería 50 70 ponemos acá lo que es 70 entonces justamente acá comencemos a jugar con esto ¿qué dice el enunciado acá? dice lo siguiente se sabe además se sabe además que la mitad de alumnos de mercadotecnia dice acá la mitad de los alumnos algo importante acá como dice la mitad de los alumnos no hace referencia si es de hombres o mujeres dice la mitad de los alumnos de mercadotecnia ¿qué más dice parte del enunciado? pertenecen a termodinámica es decir que la cantidad de alumnos que hay en mercadotecnia también pertenece a termodinámica entonces acá ¿cuánto es el total? 70 como acá dice la mitad de alumnos ¿qué es lo que haría acá? de estos alumnos acá pongamos amarillo la mitad se van a lo que es el tema de termodinámica por lo tanto acá lo que hacemos es lo siguiente esto acá lo voy a colocar acá y la mitad ¿cuánto sería? la mitad de 70 ¿es igual a cuánto? a 30 ¿no? entonces pongo acá 35 entonces acá lo que pongo es ¿cuánto es la cantidad total de estudiantes en mercadotecnia? sería igual a 35 ponemos acá la cantidad total de estudiantes acá son 35 porque la mitad de esto acá ya están introducidos acá ya se encuentran acá digamos pongamos esto perdón ¿qué más dice aparte el enunciado? y todas las mujeres de electrotecnia pertenecen a mercadotecnia es decir que todas estas mujeres acá de electrotecnia que sería ¿cuánto? que son 45 ¿dónde pertenecen? pertenecen acá lo que es a termodinámica pertenecen a termodinámica entonces acá sabemos que estas 45 mujeres acá ya pertenecen ¿a dónde? a esta cantidad acá de esta mujer entonces acá ¿qué es lo que decimos? estos 45 ya pertenecen acá a termodinámica entonces acá ¿cuánto es la cantidad total acá de lo que es electrotecnia? sería 25 y hacemos la suma de qué 140 más 35 más 25 ¿eso cuánto sale? si lo pueden calcular y acá ponemos el total de estudiantes ¿no? total de alumnos o estudiantes ¿y es igual a cuánto? 35 más 25 más 140 ¿eso cuánto sale? 200 entonces acá ponemos la cantidad total de estudiantes que hay sin repetirse ¿son de cuánto? 200 estudiantes y bueno recién acá aplico lo que dice el enunciado ¿no? así que con esta cantidad total de estudiantes que no se repiten aplico y saco lo que es los porcentajes para sacar la cantidad de precio y cantidad que ocupo recién esto de acá y lo colocamos esto en la parte de acá entonces acá ponemos esto hacia acá esto hacia acá y esto más por acá entonces por lo tanto acá comencemos a sacar los datos que tiene el enunciado ¿no? pon acá los datos y saquemos ¿qué dice que el enunciado? se espera la participación del 40% total de los alumnos esperamos acá lo que es el 40% total ¿no? entonces a ver esto acá bueno de vuelta esto acá copiémoslo y lo colocamos ¿dónde está? acá a este costado tamaño 20 y ya lo hay ahora sí recién acá colocamos lo que dice el enunciado que se espera la participación del 40% total dice que el 40% total de los alumnos es decir de toda la cantidad de estudiantes o alumnos pongamos este color verde esperando pagar por flete 120 bolivianos se espera pagar lo que es un precio de 120 bolivianos entonces acá ponemos que este es el precio uno y otro la cantidad número uno entonces acá en precio ponemos lo que es 120 bolivianos y en el tema de cantidad dice acá ¿cuánto? 40% total de los alumnos o estudiantes ¿no? acá ¿cuánto es la cantidad total? de 200 pongo acá 200 multiplicado por 0,40 es igual ¿a cuánto? si lo pueden sacar por favor eso ¿cuánto sale? 80 80 80 ¿no? se ve lo que es 80 la cantidad ¿qué más? dice aparte el enunciado pero si asiste el 60% si asiste el 60% el precio disminuirá al 85% es decir si asiste lo que es el 60% de la cantidad de total de estudiantes el precio disminuye al 85% entonces acá pongamos esto de color celeste por ejemplo por ejemplo por ejemplo pongo lo siguiente en la cantidad 200 multiplicado por el 60% 0.60 es igual a ver si pueden sacar ustedes por favor ¿cuánto sale? a ver esto de rojo y 200 por 60% ¿cuánto es? 120 120 ponemos acá lo que es 120 estudiantes ¿y qué pasa con el precio? el precio disminuirá al 85% dice acá que el precio va a disminuir al 85% ¿cuánto es el precio actualmente? el precio actualmente son 120 va a disminuir al 85% se multiplica por 0.85 y ese es el precio si lo pueden acá calcular esto ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? esto sale 102 ponemos acá lo que es un precio de 102 y bueno de esa forma se acaba ahí ¿cómo es siete datos de la oferta o datos de la demanda viendo con la conducta acá ¿qué pasa con el precio? el precio bajó de 120 a 102 ¿qué pasó con la cantidad de 80? subió a 120 precio baja la cantidad sube esto que salía acá datos de la demanda y con estos datos de la demanda salgo lo que es la ecuación de la demanda así que esta ecuación de acá coloquemosla acá y reemplacemos los datos acá ponemos esto de color negro y reemplacemos dice acá precio 2 ¿de cuánto el precio 2? 102 menos el precio 1 120 cantidad 2 ¿cuánto es la cantidad 2? 120 menos la cantidad 1 80 si acá dice lo que es x menos x1 ¿cuánto es la cantidad 1? cantidad 1 es igual a no acá pongo cantidad 1 es igual a x menos 80 más el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? 120 si ustedes acá lo pueden calcular de cuánto es la ecuación de la demanda acá en fracción acá pongamos esto más abajo ya y acá siempre es negativo ¿no? negativo y si lo sacan por favor de eso ¿cuánto sale? es decir acá pongan lo siguiente acá fracción 102 menos 120 sobre 120 menos 80 menos 9 sobre 20 ponemos acá lo que es menos 9 sobre 20 x y después lo que hacemos es multiplicarlo por cuánto multiplicado por menos 80 entonces acá ponemos lo que es multiplicado menos 80 y se suma más cuánto más 120 damos acá lo que es más 120 y acá ¿cuánto sale? 156 así que acá pongamos lo que es más 156 y esta es la ecuación de la demanda así que acá de acá ponemos esto y troquémoslo acá donde está la presentación y bueno esa es la ecuación de la demanda hasta acá alguna duda que tengan sobre esto alguna consulta o qué parte no le entienden para que le explique de vuelta esta parte acá era una condicionante es como decirlo solamente ustedes están en el segundo semestre están llevando cálculo 2 están llevando lo que es álgebra 2 físico y humano y puede que algunos se repitan en la misma materia es lo mismo como decía acá la mitad de alumnos acá le quitamos la mitad esta mitad acá donde pertenece pertenece acá dice aparte que todas las mujeres de LC esta mujer acá esta cantidad donde pertenece pertenece ya acá y solamente era sumar la cantidad acá de mercadotecnia más la cantidad termodinámica más la cantidad de LC y saca la cantidad total de alumnos así que alguna duda sobre esto para que saquemos lo que es la oferta ya está claro ¿no? para que pasemos con lo siguiente bueno entonces acá pasemos con lo que es el tema de la oferta así que acá hacemos lo siguiente esto acá y coloquemos esto acá ya de acá del PDF saquemos lo que es la oferta entonces acá esto acá recortémoslo y coloquemos en la parte colocamos acá los datos de la oferta lo que es el tema de la oferta lo hacemos en función a la demanda en función a esto entonces entonces acá colocamos acá lo siguiente la cantidad 1 de la demanda ¿cuánto vale? vale 80 esta cantidad de 80 la gran pregunta ¿en qué rango se encuentra? el primer rango lo que es de 70 a 90 en el rango de 90 a 110 a 110 a 120 ¿cómo se encuentra ese 80? se encuentra en el primer rango ¿no? se encuentra justamente acá como se encuentra acá lo que hago acá siempre es debo tomar lo que es el rango superior como tengo 80 acá lo que hago es tomar ¿cuánto? tomo lo que es 90 así que acá la cantidad va a ser 90 el siguiente 120 ¿en qué rango se encuentra? ¿en el segundo o en el tercero? ¿dónde se encuentra 120? se encuentra en el tercer rango se encuentra por acá entonces acá ponemos lo que es se encuentra 120 en el rango de 130 siempre siempre tomo lo que es el mayor si acá ponemos lo siguiente ya esto por acá y sería la cantidad 2 sería 130 y por último acá ponemos datos de la oferta así que acá copiamos esto de acá y colocamos acá ponemos acá datos de la oferta 1 oferta número 1 y colocamos acá lo que es precio y cantidad precio 1 precio 2 cantidad 1 cantidad precio 1 cantidad 1 y cantidad número 2 y ahora sí después de esto hacemos lo siguiente muy bien y ponemos acá oferta 1 entonces acá de cuánto es la cantidad 1 de la oferta es 90 ponemos acá cantidad número 1 90 de cuánto es la cantidad 2 de la oferta 130 30 como lo que es 130 como es acá lo que es el precio entonces acá con esta cantidad de acá de 90 de esta recta voy marcando recto acá y acá encuentro lo que es la oferta número bueno el precio número 1 así que acá pongamos lo siguiente el precio 1 es igual a cuánto a 100 el precio de cuánto es el precio de 2 es de 130 o acá precio de 2 130 y bueno esa es la oferta 1 para la oferta 2 hacemos lo mismo colocamos acá lo siguiente esto acá ponemos oferta 1 y acá pongo lo que es oferta número 2 en el tema del precio acá esto varía esto varía y ahora sí lo que procedemos acá hacer es sacar el tema del precio para cantidad de 90 y cuánto es el precio de la tabla de rangos vamos acá sigue recto de 90 seguimos recto y cuánto es el precio 95 ponemos acá precio 95 lo mismo acá el tema de la cantidad 2 cuánto es la cantidad 2 130 30 vamos sigue recto y cuánto de acá el precio 120 pongo acá lo que es 120 y esta es la oferta número 2 ahora sí dejamos lo que es la oferta 3 ponemos acá lo que es oferta número 3 así así que acá ponemos lo que es oferta 3 y en la oferta 3 acá lo que hacemos ahora sería eh clotando decimos que para una cantidad de 90 de cuánto el precio es decir para esta cantidad de 1 de 90 el precio 3 hoy el resto cuánto es 97,5 ponemos acá lo que es como 97,5 y ahora sí para lo que es una cantidad de 130 cuánto es el precio 2 130 es 125 ponemos acá 125 de esa forma sacamos acá las 3 ofertas oferta 1 oferta 2 y oferta 3 hacemos lo que es el tema de calcular la ecuación de la oferta se ocupa la ecuación de la recta y se reemplaza el dato como esta es la oferta 1 ponemos acá lo que es S1 S1 y reemplacemos reemplacemos acá decimos lo siguiente esto acá es color negro dice acá el enunciado precio 2 ¿cuánto es precio 2? precio 2 acá es 130 ponemos acá 130 menos 100 cantidad ¿cuánto es? cantidad es 130 precio ¿cuánto? la cantidad 1 es 90 X menos X es 1 ¿cuánto es la cantidad 1? 90 más el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? 100 y acá si ustedes lo pueden sonar por favor ¿cuánto es la ecuación de la oferta 1? ponemos acá lo que es oferta 1 y me dicen cuando sale y hacemos lo mismo acá por lo que es la oferta 2 así que acá ponemos la oferta 2 juntamente por acá y acá pongo lo que es oferta 2 oferta número 2 y esta ecuación acá la reemplazo vamos reemplazando para cada oferta ¿no? así que acá ponemos lo que es oferta número 2 y acá cambia el precio el precio es 120 menos 95 precio 1 es igual a 95 ¿no? 95 y después hacemos acá con la oferta 3 lo mismo o sea acá ponemos esto por acá y algo ahí sería acá lo que es la oferta número 3 oferta 3 y esta es la oferta 3 y varía el precio ¿cuánto es el precio? 125 menos 97,5 x1 ¿cuánto vale? x1 vale acá bueno x1 es 90 ¿cuánto es el precio 1? el precio 1 es 97,5 si lo pueden por favor sacar acá de cada uno su la ecuación así que esto acá pongámoslo más por acá datos de la oferta 3 esto por acá ponemos acá datos de la oferta 2 y esto por acá lo que es datos de la oferta 1 ya ahí esto acá cuando sale se lo pueden sacar ¿de cuánto es la fracción? entonces acá vamos rápido ponemos acá la calculadora colocamos lo que es 130 menos 100 sobre 130 menos 90 3 sobre 4 3 sobre 4 está bien 3 sobre 4 x más 65 sobre 2 esa es la oferta número 1 ahora hacemos acá la oferta número 2 lo pueden sacar por favor seca ponemos lo que es dato de la oferta número 2 y acá ponemos lo que es dato de la oferta número 2 y sacamos acá de vuelta y después sacamos de la oferta número 3 oferta 2 y de la oferta 3 entonces acá ponemos lo que es dato de la oferta 3 oferta número 3 y a ver calculadoras decimos lo siguiente 120 menos 95 130 menos 90 es igual a 5 octavos o además acá lo que es 5 octavos 5 sobre 8 x y lo multiplicamos ¿por cuánto? por menos 90 más 95 155 sobre 4 155 sobre 4 y si lo pueden sacar acá de la oferta 3 ¿cuánto sale? ya de la oferta número 3 aquí acá saquemos esto de acá sería acá 125 menos 97 coma 5 sobre 130 menos 90 11 sobre 16 ponemos acá lo que es 11 sobre 16 x y después multiplicamos ¿por cuánto? multiplicamos por menos 90 más 97 coma 5 185 sobre 8 más 285 sobre 8 y entonces acá colocamos esto ahí y ya está oferta 1 oferta 2 y oferta 3 entonces acá como me pide cociendo la oferta pongo esas 3 ofertas así que hasta acá alguna duda que tengan sobre eso alguna consulta está claro y está la oferta 1 la oferta 2 y la oferta 3 pero en 9 11 sobre 16 160 le pusiste ahora entonces acá me equivoqué 11 sobre 16 ya ya entonces acá ya están las 3 ofertas ¿qué es lo que sigue? sacar los 3 puntos de equilibrio lo que me pide el enunciado ¿qué me pide? me pide toda la ocasión de oferta y demanda el punto de equilibrio así que acá calculemos los 3 puntos de equilibrio así que acá hagámoslo rápido por favor si podemos ir avanzando yo hago uno ustedes hagan otro y otro y así para que hagamos los 3 y no perdamos mucho tiempo así que acá pongamos los siguientes pues eso ¿dónde está? pongo esto copio esto y coloquemos acá en la diapositiva lo que son los cálculos del punto de equilibrio pero el punto de equilibrio me lo una ¿no? igual acá lo que es la oferta 1 con la ecuación de la demanda así que acá pongamos lo que es cálculos del punto de equilibrio 1 y ahora sí este reemplacemos por lo tanto acá decimos oferta 1 ¿cuál es la oferta 1? oferta 1 sería 3 sobre 4x más 75 sobre 2 esto acá reemplacémoslo todo acá demanda ¿cuánto vale? demanda es igual a menos 9 sobre 20x más 156 entonces esto acá reemplacémoslo acá y lo que hacemos es todo lo que se encuentra con x pasa al lado todo lo que se encuentra con normal pasa al otro lado entonces acá terminamos ajustando decimos este menos 9 sobre 20x lo reemplazamos acá pero con símbolo positivo ¿no? y como está con símbolo positivo esto ¿cómo pasa al otro lado? esto acá desaparece y acá pasa con símbolo negativo ahora si ustedes acá por favor lo pueden sumar acá esto acá ¿cuánto sale en fracción? acá tenemos lo siguiente esto acá borrémoslo y acá si lo pueden sacar ¿cuánto sale en fracción? y acá lo mismo si lo pueden acá calcular ¿cuánto es en fracción? el primero sale 6 quintos sobre 6 quintos x 6 quintos y acá 265 sobre 2 265 sobre 2 ¿no? sí y entonces acá lo que hacemos despejamos cuánto vale x entonces acá decimos lo siguiente este 5 que está acá dividiendo pasa ya multiplicando o sea acá decimos lo siguiente acá colocamos este 5 pasa a multiplicar ese 6 pasa a dividirlo o sea acá si lo pueden esto calcular eso ¿cuánto sale? en decimales con decimales sale 1325 sobre 12 1325 sobre 12 no este en fracción no digo en decimales con decimales decimales 110 41 6 6 6 6 6 está bien con decimales 110 41 ese con decimales ¿qué es lo que hago acá? lo llevo a lo que es al siguiente valor así que pongo acá lo que es el símbolo aproximando al siguiente valor pongo acá lo que es el símbolo aproximando y pongo acá lo que es 111 100 después acá lo que hago es reemplazar en la ecuación de la demanda así que acá reemplazo en la ecuación de la demanda para eso acá ponemos esto y ponemos acá lo que es reemplazando acá reemplazando en la ecuación de la demanda en y demanda ecuación de la demanda y la ecuación de la demanda es igual a esto así que esto de acá lo reemplazamos y lo colocamos acá entonces ahora sí reemplacemos esto y decimos acá en vez de esto colocamos ¿cuánto? en vez de colocamos acá lo que son en decimal que en decimal esto ¿cuánto es aquí? vale 110,41 entonces este 110,41 lo reemplazo acá y sacamos cuánto es el precio el número 1 o el precio acá de este punto entonces acá decimos lo siguiente este es el precio y acá es el precio esto acá ¿cuánto le sale? por favor si lo pueden calcular decimales no en fracción todo con decimales ¿cuánto le sale? ponemos acá lo que es la opción de menos 9 sobre 20 multiplicado por 110,41 más 156 106,31 vamos acá 106,31 y ese es el punto de equilibrio número 1 así que acá pongo lo siguiente a este costado colocamos ponemos acá lo que es acá primero que es lo siguiente punto de equilibrio número 1 bueno acá esto que se hace abajo ya punto de equilibrio número 1 es igual a la cantidad 111 el precio 106,31 y bueno ese es el punto 1 digamos acá lo que son los tres puntos el punto 2 y el punto 3 entonces hasta acá tiene alguna duda sobre eso así que acá hacemos los otros dos puntos ¿no? entonces acá hacemos los otros dos puntos de equilibrio el punto 2 y el punto 3 esto por acá y ahora sí esto pongamos más grueso ya por favor vuelan al mismo enlace continuamos